A ver amigos de Warzone, os voy a enseñar una clase de la Wellgun Luego de su fusil que metieron hace una semana Que está bastante, bastante OP Hay otro aquí arriba Hay otro aquí abatido Hay dos abatidos Vale, buena Sí, me ha tirado la cegadora Vale, abatido Ahí está Vale, abatido Vale, abatido uno Vale, abatido uno Vale, otro abatido ¿No sabías ese truquillo, bro? Cierra la puerta, cierra la puerta siempre Por eso yo siempre cierro puertas Cierra la puerta y ya está Vale, te voy a enseñar y te voy a explicar la clase que llevo en los gameplays de la Wellgun Tengo dos clases Una que es la que he creado yo Y otra me la ha dicho un colega mío desde aquí Javi, un saludito brother Un amigo mío que es bastante bueno jugando a Warzone Y que me recomendó otra clase para ir mucho más a Rush En el primer accesorio yo te recomiendo poner el silenciador M1929 El último silenciador En el apartado cañón como el segundo accesorio te recomiendo poner el cañón Gawain de 120 milímetros corto Te da mucha cadencia Que lo que nos importa Va a ser un arma que la vamos a utilizar para ir a saco a por los enemigos Vale, a reventarles ahí el careto Un cañón que nos da bastante cadencia Como estás viendo aquí en las estadísticas Pues iría bastante bien En el apartado midilla te recomiendo poner el reflector eslate La midilla como tal de la Wellgun está bastante bugueada Vale, o sea se le pone el dedo encima de la midilla y no se ve nada Entonces, esta midilla también está bugueada Pega unos botes muy raros Pero no se nota tanto esos bugs Entonces reflector eslate por ahora iría bastante bien Luego ya veremos cuando correjan ese bug si la midilla de hierro como tal va bien En culata te recomiendo poner la pirámide en la culata Que nos da velocidad a la hora de esprintar al disparar y velocidad de movimiento O sea para ir full rush, para tener más velocidad En el acople, para mí el mejor acople sería este Sí que es verdad que como tal nos quita precisión y control de retroceso O sea este acople prácticamente no nos da precisión Pero sí que nos da mucha velocidad al esprintar mientras que disparamos Y precisión al disparar desde la cadera Apartado cargador, el segundo cargador 64 balas, tipo de munición alargada Empuñadura trasera vamos a poner la de tela En ventaja 1 vamos a poner rápido Y en ventaja 2 vamos a poner totalmente cargado Me han dicho que esta ventaja está bugueada Que no te pone la munición al máximo Entonces si eres de esos jugadores que tienes ese bug Vale porque a mí no me pasa Por eso le pongo siempre a todas mis armas totalmente cargado Aquí mi recomendación es poner rapidez Ya que te da más velocidad al esprintar O sea que bastante bien Si tienes ese bug ponle rapidez Si no tienes ningún bug pues eliges tú Vale totalmente cargado o rapidez Y la foto que estás viendo ahora mismo por pantalla Es de mi colega Javi Esta sería su clase No la he probado pero él me ha dicho Que va muy muy bien Y me fío de él bastante O sea que probar estas dos mejores clases Están en esa ventana Nos vienen eh Vale uno batido Ahí Tienen que subir Tienen que subir Tienen que subir Tienen que subir Joder chaval No Me viene uno eh Abajo hay uno que le escucho los pasos Abajo hay uno que le escucho los pasos Vale Vale Ha batido este Vale buena 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 Vale buena 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 ¿Dónde? En ese nivel En ese nivel Están en el nivel medio Van dos, van dos, van dos Van dos para allá Haz cara, arriba, arriba Tejado, tejado, tejado Aquí arriba Aquí arriba tenemos uno Aquí arriba En las escaleras Vas tú y te cubro O tiro a Kiko Vale, bueno Hombre, se van a llorar Ahí hay gente ¡Eh, eh, eh! ¡Fuck! Aquí, aquí, aquí Aquí, gente Tírate abajo Estamos bugadísimos Tírate tú No, 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 no No, no, no Tire este pie Un abatido ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! Es uno solo, eh ¡Escopeta, escopeta! Bueno, bueno Buenísima, buenísima, buenísima Detrás mí, chavales Detrás mí, aquí, 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 aquí Te mata a Victoria ¡Tire este pie! ¡Qué gata de mierda, tío! Que nipo Puedo salir, tío Me mata por detrás, tío No sé con qué arma, tío Viene zona ancha, ¿vale? Con las CX 9, ¿verdad? Están aquí, están aquí Vale, agatidísimo, muerto Ahí está, Jiggs ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!